¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente, espero que estén muy muy bien Como pueden ver, este no es el set habitual, ahí grabé una parte del video de la semana pasada Seguimos en Madrid, seguimos en España, estoy con mi papá, pero bueno ya esto se me termina El día domingo, hoy es jueves y yo me voy el domingo después de 6 meses, medio más o menos unos 200 días aproximadamente La verdad es que ya tengo muchas ganas, ha sido un semestre increíble, pero ya es hora de regresar a ver a mi familia, a la gente que quiero Y el día de hoy decidí mostrarles uno de los últimos entrenamientos que tuve en Barcelona con Marcet Este entrenador es Rubén Yerba, teníamos pocos entrenamientos con él, casi todos eran con Imanol Es diferente, pero quería mostrarle un poco también de cómo se trabajaba con él, espero que les guste muchísimo Y que igual puedan sacar muchas cosas, si eres entrenador de portero a lo mejor lo puedes utilizar tú en tus entrenamientos Ya saben que aquí estamos para trabajar, para mejorar familia Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, realmente me ayudarías muchísimo Y estarías entrenando una familia bastante extensa Extensa, que ya vamos a llegar a los 100 mil suscriptores La verdad, como he estado mucho con mi papá, he tratado de aprovechar mucho estos días Todavía no termino de dimensionar que somos ya 95 mil suscriptores Pero bueno, ya habrá tiempo para festejar eso Espero que les guste muchísimo y nos vemos al final del video ¡Gracias! 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 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 14 14 15 15 16 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 19 19 20 20 21 22 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 20 20 22 23 25 25 25 26 27 27 ¡Cuidado! ¡Cortero! ¡Bien! ¡Habla! ¡Polonga! 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 ¡Portero! ¡Ahí, ahí! ¡Está bien! ¡Cortero! ¡Bien! ¡Juego! ¡Va! ¡Cortero! ¡No! Sí, está bien, pero tú no estás agresivo ahí. Estás agresivo cuando vas para adelante para imponerte a la persona que está ahí. Porque es un balón, os explico ese tipo de balones. Es un balón que tú has rechazado y enseguida lo vuelven a colgar. Todavía hay gente dentro del área. ¿Entiendes o no? Busca como el segundo palo. Hazle pensar, hay que moverse. ¡Dale, crack! ¡Va! ¡Cortero! ¡Va! ¡Juego! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Juego! ¡Quiero más equilibrio en esta acción! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Juego! ¡Va! 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 ¡Muy bien! ¡Falta dos! ¡Dale! ¡Córtame el balón! ¡No puedo jugar yo! ¡Muy bien! ¡Juego! ¡Expecable! ¡Expecable, crack! ¡No puedo jugar yo! ¡Cortero! ¡Muy bien! ¡Juego! ¡Impecable, impecable, crack! ¡Cambio! ¡Vamos a entrevistarte hoy, cabrón! ¡A ti! ¡Muy bien! ¡Dice el entrenamiento de hoy, Quintero! ¡Bien! La verdad es que... ¡Bien! ¡Bien, la verdad! ¿Cómo? Cuéntanos de ti. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos días tienes? Me llamo Juan Quintero. ¿Juan qué? Juan Rodolfo Quintero. Tocayos. Tocayos. Pero aquí es Rodolfo y yo Quintero. Y vengo de Colombia y acabo de cumplir 17 años. Bueno, es un porterazo mi Quinti. Somos compañeros. Familia, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya funcionado. Estamos de regreso con todo. También me gustaría contarles a ustedes. Como saben, yo y mi padre somos distribuidores de la marca H.O. Soccer en México. A mi parecer una de las mejores marcas de Wands en el mundo. Y ya debutamos en primera división. Curiosamente, con dos porteros y esta jornada los dos parece que vuelven a jugar con Andrés Judiño del Cruz Azul. Y primero con Andrés Sánchez del Atlético San Luis. Los dos con H.O. Soccer. Uno con unos Fenomenon Pro Blizzard y otros con unos Pro Curved 9. No soy muy bueno en inglés. Uff. No me acordaba que esto cansaba tanto. Familia, el próximo video ya vamos a estar en México. Muchísimas gracias por apoyarme en este camino. Ha sido todo un... Todo un camino. Ja, 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 ja. Ya el siguiente video que haré probablemente sea una... Está pasando un helicóptero. Miren. Probablemente sea una recapitulación de lo que más me llevo de Barcelona. Si tienen alguna pregunta, déjenme en los comentarios porque puede que lo meta en el video. Sin más familia, muchísimas gracias por estar por acá. Y nos vemos la siguiente semana.